Bueno, Carleto azotando también a Rubiales, el debut de Kepa, la situación de Gabri Veiga para con el Celta de Vigo, muchas cosas, dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Rengue, bienvenido a tu canal madridista, hoy estamos aquí para analizar la previa de este Celta-Real Madrid correspondiente a la tercera jornada de Liga y con este vídeo, al que te invito a que te quedes hasta el final del mismo para ver todo el contenido y que te suscribas también para ver todo el contenido de Jaime Rengue, vamos a analizar muchas cosas. Lo primero, teniendo en cuenta la rueda de prensa que ha tenido Carlo Ancelotti previa a este encuentro, pues ha azotado también a Luis Rubiales diciendo que la actitud ha sido inapropiada absolutamente y fuera de lugar teniendo en cuenta el cargo que ocupa Luis Rubiales. Y luego ha habido un momento también en la rueda de prensa, no sé exactamente en qué momento, pero que Carlo Ancelotti ha dicho que él en todo momento sabía que tenía también una responsabilidad social siendo el entrenador del Real Madrid. Y vaya, yo no puedo estar más de acuerdo con Carleto, una vez más, muy acertado en sus declaraciones, como prácticamente siempre en sus ruedas de prensa. A mí me gusta mucho cómo habla el técnico italiano del Real Madrid y yo creo que es algo que también toca muy de lleno tanto a Luis Rubiales como a cualquier persona que ocupe un cargo ya no sólo de responsabilidad, sino que esté de cara a la galería, digamos, que sea personaje público. Yo creo que esto es algo que tienen que tener en cuenta todos y cada uno de los seres que ocupan un cargo así. Simplemente es una reflexión que quería hacer en voz alta y que yo quiero que abajo en los comentarios me dejes la opinión que tú tienes al respecto. Bien, volviendo ya a lo que nos interesa, que es al tema deportivo. Carlo Ancelotti también al ser cuestionado por quién iba a ser el portero mañana, ya ha dejado bien claro que el portero va a ser Kepa y yo creo que lo va a ser ya para ser el portero de forma definitiva en el once del Real Madrid de esta temporada 23-24. Luego también os pongo, por cierto, a continuación la convocatoria para que veáis todos los jugadores con los que va a contar Carlo Ancelotti para el día de mañana y quiero hacer alusión a uno que ha renovado recientemente por una temporada como es Luka Modric, que ha sido suplente en los dos primeros envites que ha tenido el Real Madrid y Carlo Ancelotti lógicamente ha dicho que este jugador no está contento y que evidentemente no es una situación en la que esté acostumbrado el futbolista croata. Yo lo que tengo que decir es que creo, y siempre haciendo la comparativa un poquito como suelo en petit comité entre la sección de fútbol y la de baloncesto, que Luka Modric ahora mismo para Carlo Ancelotti, teniendo en cuenta la transición que se viene con los Bellingham, Valverde, Cavavinga, Chouameni, etcétera, yo creo que va a ser un poquito como lo que se hace en baloncesto con Rudy y Sergio Llull, donde realmente en baloncesto dejando aparte la Supercopa de España digamos que de octubre a enero no puedes bajar la guardia en la Euroliga, pero digamos que esa parte de la temporada es mucho menos importante y para mí el pistoletazo de salida de forma seria es en febrero con el tema de la Copa del Rey. A partir de que se dispute la Copa del Rey así que se define mucho más la Euroliga, los puestos de playoff de Liga, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo creo que igual que en baloncesto se tiene que reservar a estos dos tíos porque son claves para esa parte de la temporada, el Real Madrid tiene que reservar a un tío como es Benjamin Button, Don Luka Modric, para la parte importante de la temporada. Más teniendo en cuenta la cantidad de lesiones que está teniendo ya no solo el Real Madrid, sino todos los grandes clubes a nivel europeo. Dicho esto, yo creo que el posible once que pueda presentar el Real Madrid es el que veis a continuación en pantalla. La única duda que tengo es si va a ser, es la posición de Modric en la que no sé si será él, Kroos o de Valverde, porque a Toni Kroos se le da especialmente bien al Celta de Vigo por una cuestión de superstición, pueda ser Toni Kroos el que cope esa posición. Lo que pasa es que Kroos yo creo que está mucho más cómodo en el flanco izquierdo y como recambio más natural de Eduardo Camavinga. Sin embargo, yo creo que va a ser principalmente o Modric o Fede Valverde y los otros diez tengo bastante claro que van a ser los diez que yo os menciono. Me he podido equivocar porque Kroos el otro día hace que me equivoque a menudo. Pero bueno, de momento el primer once lo acerté de pleno de la jornada uno, de la jornada dos acerté diez, con lo cual, oye, 21 de 22 que ni tan mal, oye. Ni tan mal. Y ahora haciendo referencia un poco también a la rueda de prensa de Rafa Benítez entrenador del Celta de Vigo y viejo conocido del Real Madrid. Lo primero que quiero decir es que espero que el Real Madrid haga con Rafa Benítez lo que suele hacer con todos los ex técnicos del conjunto blanco, a todos los entrenadores que ha cogido el Real Madrid después de haber entrenado al Real Madrid, los ha vacunado y espero que haga lo propio con Rafa Benítez, quien también pues haciendo alusión al caso de Gabri y Veiga, que parece que lo tenía primero, parece que lo tenía hecho para irse a la Premier. A posteriori parece que iba a irse al Nápoles, pero que el Nápoles no pagaba la totalidad de la cláusula. Y ahora finalmente parece, como ha confirmado Rafa Benítez a falta de oficialidad en el momento en que hago el vídeo, que se va a ir a Arabia Saudí. Esto lógicamente ha generado bastante controversia, sobre todo pues hay un tuit también, un comentario que ha puesto Toni Kroos justamente en las redes sociales, donde el futbolista Teutón del Real Madrid siempre suele mostrarse bastante activo. Pero Rafa Benítez lo que ha dicho es que él tuvo en China a Yannick Carrasco Ferreira, el futbolista del Atlético de Madrid, y que luego volvió a Europa, con lo cual no tiene por qué significar un retiro. Sin embargo, yo creo que, aunque es cierto, como también ha dicho Rafa Benítez, que es verdad, que en el año en que el Celta cumple un centenario, cumple su centenario, pues se le ha ido el capitán Hugo Mayo y se va a Gabribeiga, pero que entiende que a medio o largo plazo es algo positivo para el club, porque en cuanto a tema económico, pues va a ser una balsa. Eso para el Celta de Vigo, es evidente que es una operación que le va a venir bien al Celta para poder reforzar y sanear las cuentas de la institución. Sin embargo, yo, un tío que tiene 20, 21 años, irse ya a Arabia Saudí, sinceramente entiendo los que tienen 30, 30 y pico, o que tienen 25, 26 años y que tampoco parece que vayan a tener un porvenir muy determinante en el fútbol europeo, pero ya esto dará para otro vídeo que, por supuesto, en Jaimeren guiaremos, que es el tema de lo que me asusta, la irrupción del fútbol árabe, el impacto que está teniendo a nivel mundial, pero vaya, yo me pongo en la piel de Gabribeiga y aunque es verdad que te soluciona la vida, pero un tío que lo tiene todo para romperla, tanto en la Premier como en España, como en Italia, que está llamado a ser internacional con la selección española y a poder hacer un carrerón, yo creo que aunque es verdad que un año ahí ya te arregla tu vida, porque es así, yo creo que, y es fácil decirlo desde fuera, pero, y quiero que abajo en los comentarios me dejes tu opinión, yo en su lugar creo que ya habría tiempo para irme a Arabia Saudí y yo intentaría romperla en el fútbol europeo e intentar hacer carrera aquí en Europa y a partir de aquí, pues ya habrá tiempo de ir a Arabia Saudí, que mucho tendría que cagarla para que en su día en Arabia no me acepten, creo yo, este es mi modesto punto de vista. Dicho esto, tercera y última salida del Real Madrid antes de debutar en Liga en el Estadio Santiago Bernabéu, esperemos concluir con un 9 de 9, el Real Madrid lleva 8 años sin perder en Varaídos, de hecho la última derrota fue con Carlo Ancelotti en el banquillo poco antes de disputar la final que nos dio la décima Copa de Europa, creo que el Real Madrid llega con buenas sensaciones, el Celta viene de puntuar por primera vez tras cosechar un empate ante la Real Sociedad, creo que todavía se está adaptando a lo que quiere Rafa Benítez, el conjunto celeste, el Real Madrid de Carlo Ancelotti ya sabe más a lo que juega y juega más a lo que quiere Carlo Ancelotti, independientemente de todos los balapalos a nivel de lesiones que ha tenido el conjunto blanco, así lo veo yo, esta es toda la actualidad que te traigo referente al Celta Real Madrid, espero que te haya gustado el vídeo, que lo compartas con tu gente, que le des like y que te suscribas al canal si no lo estás y ya sabes, mañana vendremos analizando un poquito cómo ha ido ese Celta Real Madrid, así que yo te espero aquí en Jaime, que te espero en tu canal madridista.